Música Porque al final de cuentas aquí nos hablan rocas Los altares, las columnas y túmulos Los arcos sustentados que desafían y danzan contra el viento Son testigos de roca pero vivos Vivos en estos siglos y vivos en los otros Los siglos de un futuro que nos mira a nosotros también vuelto a su ca Música 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 La historia de Yucatán y de Mérida es también la historia de sus migraciones. No sobre las ruinas, sino en íntima convivencia con la ciudad maya de Yucatán, se construyó Mérida, haciendo convivir una pujante y numerosa población originaria que la habitaba, poseedora de una compleja y avanzada cultura, con los recién llegados europeos, inaugurando la esencia que ha acompañado a esta ciudad desde sus orígenes, la multiculturalidad. Distintas culturas, distintas personas, distintos saberes, pero sobre todo distintos poderes. Dos categorías de cultura, dos religiones, dos cosmovisiones, en diálogo y en conflicto. Ese es nuestro origen, retornar a la agora para discutir, hablar y negociar en la plaza pública, sin descanso, el tiempo que nos lleve, hasta darnos cuenta de que el diálogo intercultural es, y debe seguir siendo, no sólo la mejor forma de acercarse a la realidad, sino la mejor forma de construirla, quizás la única. Y por ello el diálogo debe ser interminable, como lo es la realidad. La primera vez ha sido interminable, como lo es la realidad. Por ello, el diálogo entre los hermás, y los hermées, y los hermées, y los hermés, y los hermées, 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 y los hermées. Gracias por ver el video 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 Tricolor hoy en día mirando hacia un futuro que hablemos de construir los mexicanos No es posible No se puede olvidar que, en el origen, estas piedras son mayas Si un futuro habremos de construir los mexicanos No se puede olvidar lo que estas piedras significaron antes Significan ahora y nos quieren decir para mañana No se puede olvidar lo que esta piedra 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 ¡Así, a ver! Comogema Que es la prima No se puede olvidar lo que esta piedra Al escudo español del frontispicio, de Castilla, Aragón y de Granada, con la punta imperial de las cortes austriacas, México independiente, lo mudó por su águila, posado en el nopal de tierra nueva, que vence a la serpiente. La puerta de San Pedro y de San Pablo, es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Medina. La puerta de San Pedro y de San Pablo, es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Medina. La puerta de San Pedro y de San Pablo, es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Medina. La puerta de San Pedro y de San Pablo, es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Medina. La puerta de San Pedro y de San Pablo, es puerta del perdón para la catedral de la ciudad de Medina. ¡Ah! El sol sigue naciendo a la hora precisa, el tiempo exacto que aquí en Fechaltún calcularon los mayas, es parte de un lenguaje secular que habremos de entender, para mirar también torres catedralicias que cuidaron de demonios del aire, a otros antiguos pueblos que hoy nos hablan. No tenía otra parte, pero aún así el tiempo que vienen ya, ¿no? Lo harían, lo harían, pero si es lo que ellos querían. ¡Ah!